Hola amigos, bienvenidos a las recetas de Lucy. El día de hoy vamos a hacer corvichi, es un plato típico de la provincia de Manaví. Es a base de plátano verde y en este caso los voy a hacer rellenos de un pescado delicioso que se llama albacuar. Tome nota de los ingredientes. Vamos a rallar los verdes. En este caso vamos a utilizar 3 plátanos verdes. Yo calculo que más o menos van a salirnos de 6 a 8 corviches. Ahora le vamos a echar el achiote. Ya saben que se utiliza, aparte de que le da color, evitamos que eso exhibe. Tenemos que mover mucho la masa o amasar mucho para que esta mezcla quede suave. Depende mucho de cuanto se la amase para que tenga suavidad. Porque generalmente cuando se enfría, una vez que ya esta listo, únicamente el corvichi, cuando se enfría suele ponerse un poquito áspero. Bueno, hemos amasado ya lo suficiente para que se compacte con el achiote. Vamos a, y esto se los voy a dar como un truquito. Disolvemos el maní, la pasta de maní en un poquito de agua o de caldo. Para que quiera la masa cierta soltura. Porque suele a veces ser un poquito áspera, cuando se enfría sobre todo. Entonces vamos a echar un poquito de maní disuelto en agua o en caldo, puede ser. Y volvemos a hacer el mismo procedimiento. Lo amasamos para que se integre bien. Y luego lo dejamos reposar. El maní le da un sabor único, un sabor exquisito. Hasta exótico diría yo al plato. A cada plato, sobre todo los platos de mariscos, de aquí en la costa se consume mucho maní. ¿Ok? Bueno. Ahora si dejamos reposar la masa. Y vamos a hacer el refrito, ¿no? Para hacer el refrito, debemos tener cuidado de no colocar mucho aceite. No es necesario mucho aceite, ¿no? En este caso, dejamos calentar el refrito, prácticamente que hierva, para colocar los ingredientes que corresponden al refrito. Tenemos pimiento, cebolla, tomate pelado, picado y sin semilla. Ponemos a un fuego lento, para evitar que se queme y suelte sabor. Bien. El refrito no demora mucho tiempo. Aproximadamente tres minutos, que es suficiente, ¿no? Mientras tanto se está haciendo nuestro refrito, voy a proceder a picar el pescado. Bueno, en este caso le voy a poner un poquito de comino. Un poquito de sal, siempre les recuerdo, tratemos de no abusar de la sal. Y también pimienta. Ya le puse pimienta. Es preferible no alinear mucho los mariscos, ni tampoco adicionar demasiada sal ni condimentos, porque se pierde el sabor natural. El marisco de por sí, sobre todo cuando es pescado de mar, ya viene con su sal natural. Entonces no hay necesidad de aumentar más el sal aún. Se pone muy poca. Este es el momento preciso para adicionar, en este caso, nuestro pescado. Porque si se cocina más, se puede quemar. Bien. Ahora sí, echamos el pescado. Bien. Ahora procedemos a tapar y a dejar a fuego medio. Al tapar, conseguimos que el vapor que se forma dentro de la sartén o del recipiente donde cocinemos, permite que se cocine con su propio jugo. Vemos que el pescado ya está tomado consistencia, cambiado de color. Ya no está rosadito, está blanco. Está duro. Ahora le ponemos un poquito de maní del que nos sobró. Revolvemos. Esta ya es la fase final. Bueno, retiramos del fuego y ahora sí vamos a proceder a darle forma a los corbiches. Curiosamente, el plátano se trabaja casi como la masa de harina. Tenemos ya una formación más o menos grande, una formación tubular. Y vamos a ir sacando pequeños pedazos, calculando el porte del que vamos a hacer los corbiches. La cantidad de corbiches que nos sacan depende del porte que nos hagamos. En este caso los voy a hacer pequeños, no muy grandes. Luego los vamos a ir rellenando, esperamos que se enfríe un poco el refrito. Más o menos este es el porte que vamos a hacer. Con esto es suficiente. Si lo desean hacer más grande, se utilizan más plátano y no hay ningún problema. Bueno, ahora sí vamos a rellenar los corbiches. Le hacemos un hoyito en el centro, así. Tratando de que no se parta la masa. Para que al momento de cerrar no se salga el condumio, como decimos en tierra. O relleno, que es lo mismo. Tomamos un poquito del refrito y colocamos dentro y cerramos. Y así procedemos con todos los corbiches. Bueno, ahora sí vamos a proceder a freír los corbiches. En este caso, voy a freírlos. Si ven que se utiliza una cantidad más o menos de aceite. En todo caso, si queremos evitar utilizar mucho aceite, podemos hornarlos. Es opcional. Bueno amigos, ya están listos los corbiches. En este caso, yo lo voy a degustar con un cafecito. Así se lo consume por lo regular en la costa, en las mañanas para el desayuno o a media tarde. Suscríbanse a mi canal de YouTube, denle like y compartan el video si les gustó. Si desean tener todas mis recetas, no olviden hacerlo a través de Apple Store dándole click justo aquí. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias. Gracias.